Estamos en ese punto de ir rescatando verdaderamente grandes valores que tenemos. Así que también esta preselección para el Festival Nacional del Litoral, tanto en danza como en música, acá está la pauta de que tenemos valores y que tenemos que seguir en esa línea, haciendo ese apoyo grande. Y es importante también lo que está haciendo la provincia en esto de que participe también Iguazú, que el norte esté presente. Así que esperemos que en el festival ahora, en el mes de noviembre, tengamos nuestros representantes también en ese lugar. ¿Cuántos valores, cuánto talento que uno no conocía? Inclusive yo también, que estoy conociendo recién. Hay unos que venimos siguiendo ya desde el principio, que nos van acompañando, que están presentes en todos los eventos, pero hoy me están sorprendiendo verdaderamente, especialmente en danza, porque lo de música veníamos ya en el Festival del Reviro, en los otros festivales que íbamos haciendo, que fuimos descubriendo. Y hay muchos más. Así que tenemos que seguir dando el espacio como está ocurriendo hoy. Es un orgullo este escenario, es un orgullo la preselección y es un orgullo que la gente haya acompañado de la manera que acompaña. Sí, sin duda que tenemos que tener más público, esto tiene que aprovechar más gente, pero bueno, es todo un inicio, es todo un principio, estamos apostando siempre a que esto vaya increciendo y de manera tal de que todos puedan disfrutar nuestra música, nuestro legado de toda la región.